Encuentro que se va a realizar el día 24, 25 y 26 en el Lago Escondido, en el Cartódromo, donde viene, o sea, es una fecha importante porque es un inicio del campeonato de ProCart, de una categoría del Valle, que es una categoría internacional, más vamos también a lanzar la categoría de acá, de la comarca, para ver si podemos reflotar esta actividad. Bueno, ¿en qué horario se inicia con este tipo de actividad? El horario todavía no está estipulado, pero bueno, va a salir en los afiches, va a estar ahí estipulado, pero bueno, calculo que va a ser a partir de la mañana, de media mañana, hasta últimas horas de la tarde. Bueno, Adrián, ¿cuándo fue la última vez que se hizo una competencia allí en el Cartódromo y además participando de este campeonato? Bueno, la última competencia que se realizó fue hace dos años, gracias a Dios podemos contar con el apoyo del Lado Escondido que nos brinda el espacio y podemos contar con esta gente que la verdad tiene mucha experiencia, es una categoría grande, como decía Lucía, internacional, y que trae mucha gente, muchos karting, la verdad que un evento de 50, 60 karting es difícil de conseguir y de juntar, y más que hagan tanto viaje, porque venirse del Valle a correr acá, somos privilegiados, la verdad que hace dos años que no se realiza y a ellos les interesa, y también conseguimos que vengan a hacer el cierre de campeonato, que va a ser un evento aún más grande a fin de año. Nosotros ahora lo que estamos organizando, el evento, es para también un poco consolidar la actividad acá, poder hacer el lanzamiento de nuestra categoría, que es la que corremos, son 110 centímetros cúbicos y 150 centímetros cúbicos. Hay varios, hay muchos karting en la zona, hay más de 40, estamos tratando de juntarlos y de llevarlos, y lo bueno de todo esto también es que se va a realizar una actividad que es un fin de semana en la cual se apuesta a poco, porque ya es marzo, ya todo el mundo regresó, entonces va a haber alrededor de 200, 300 personas que van a venir, que van a consumir, se van a albergar acá en el Bolsón. También estamos con la gente del Refugio, del Club Refugio, viendo de hacer una cena para pilotos, con tarjetas, la cual también va a tener un costo y un beneficio para el club. Así que bueno, nada, un poco era promocionar, ir contándole cómo va a ir siendo. En el transcurso de la semana vamos a estar lanzando los folletos, y ni bien tengamos alguna novedad también con la parte de los horarios, los costos de las entradas y todo, vamos a acercarnos, así se lo comentamos a ustedes. Bueno, y la gente que quiera acercarse y participar de este evento, ¿dónde tiene que dirigirse? Bueno, directamente al cartódromo, a partir del viernes ya se va a poder ingresar, porque el día viernes va a haber las pruebas libres y clasificación, el día sábado va a ser la carrera, y el día domingo van a correr las dos categorías locales, que es la nuestra. Bueno, y de aquí, de la comarca, obviamente, todos invitados. Desde ya están todos invitados la gente de la comarca, va a haber participantes de Esquel, Trevelin, El Maitén, Lago Puelo, y toda la gente de acá del Bolsón. Gracias.